¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy o Goof o como aquí Marme y hoy estamos en un nuevo truco en el cual te voy a enseñar a cómo meter lowrider dentro del club de moteros y pues nada esto lo hago porque ustedes saben que ayer subí un truco de duplicar autos en el cual básicamente se necesitaba un coche lowrider y no les enseñé el método a cómo meter coche lowrider dentro del club de moteros y por eso lo hago hoy, perdón, para que si puedan ganar mucho dinero infinito en GTA V, ¿vale? Si tú no has visto el truco de ayer te recomiendo que veas este video y luego te pases por ese truco y pues nada los requisitos para realizar este método para pasar un coche lowrider a otro garaje por lo que tenemos que hacer es simplemente tener en un garaje el cual no tenga cinemática yo recomiendo este que están viendo en pantalla y además de esto necesitamos tener dentro de este garaje de 6 plazas el coche lowrider el cual queramos pasar al club de moteros y pues nada pasemos con el truco y pues nada chicos para este truco tenemos que coger el coche lowrider el cual queramos meter al club de moteros obligatoriamente tiene que ser un coche lowrider yo recomiendo que sea el full tank RS ya que si queremos hacer el truco de duplicar autos pues es el coche por el cual nos van a dar más dinero, ¿vale? entonces como dije yo recomiendo que sea el full tank y pues nada este coche full tank este lowrider lo tenemos que llevar al garaje de 6 plazas el cual les hablé anteriormente que tenemos que tener el garaje y este garaje de 6 plazas lo tenemos que tener lleno de vehículos, ¿vale? como pueden ver aquí nos dice garaje lleno le damos a sustituir un vehículo y esto da igual, ¿vale? simplemente tenemos que meter dentro el coche full tank y pues nada ya después de aquí podemos realizar el truco, ¿vale? como dije el garaje tiene que estar lleno incluyendo el full tank RS esto para que el truco no funcione y pues nada apenas tengamos el full tank dentro del garaje de 6 plazas nos tenemos que dirigir al club de moteros y tenemos que tener una moto Fagio, ¿vale? esta Fagio lo que tenemos que hacer es montarnos a ella y lo que tenemos que hacer es llevarla al garaje en donde se encuentra nuestro full tank para poder hacer el método, el truco, para poder meterla dentro del club de moteros, ¿vale? y pues nada como pueden ver aquí llevamos lo que viene a ser la Fagio dentro del garaje como pueden ver nos dice garaje lleno esto es muy importante de que nos diga y después nos va a decir que si queremos sustituir un vehículo, ¿vale? y pues nada más simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir la Fagio por el full tank y ya el truco estaría realizado, ¿vale? en caso de que no nos deje meter el full tank dentro del club de moteros que nos aparezca lo que viene a ser alguna alerta, algún mensaje pues lo que tenemos que hacer es intentar hacer el mismo procedimiento pero con lo que viene a ser otra moto o otro coche lowrider, ¿vale? en este caso como pueden ver me deja sin problemas simplemente la sustituyo y ahora como pueden ver nos dirigimos de nuevo al club de moteros y ahí tenemos el full tank dentro es súper fácil, súper sencillo más que un truco, es un método súper sencillo y pues nada espero que lo hayan entendido a la perfección si es así puedes dejarme un like y suscribirte para que valores el esfuerzo también puedes compartir este video con tus amigos para que más gente conozca este truco y pueda hacer el truco de duplicar auto que les traje ayer que lo van a tener en la descripción de este video y pues nada yo soy Andy Ghost como aquí Marme nos vemos en un próximo video chao todo el mundo bye